¡Adelante, guerreros! Vamos a ver cómo nos defiende esto ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy YouGov Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con el primero de los nuevos campeones de esta expansión Y yo creo que el más tocho, el que ha venido pisando más fuerte para el meta actual Mazo muy recomendable para ganar partidas muy rápido y subir muy rápido en la clasificación Así que no perdemos más tiempo ¡Vamos a por ello! ¡Go! ¡Efectivamente, gente! Se trata del Irelia Team Que estuvimos jugando ya el día del acceso anticipado en directo Con el cual vamos a ir directamente y vais a ver lo tuneado que se ha quedado ¿Vale? Tenemos 28 unidades, solamente 9 hechizos y 3 hitos Si os dais cuenta tenemos un coste muy bajito Seríamos un mazo de agro, eso sí Con un par de condiciones muy tochas para el mid late de la partida 28 de Jonia, 12 de Surima Tenemos como ronda 1, Gota, Danzante o Guardián de las Dunas ¿Vale? Guardián de las Dunas para ir haciendo esos puntitos de daño iniciales Que nos van a venir muy bien para dejar a nuestro rival tocado Si no tiene mesa, pegamos directamente D4 Y Gota, Danzante, que es que combina prácticamente con todo lo que llevamos en el mazo Podemos bajar esto y pegando de uno con elusión Y además en la ronda 2 nos lo podemos subir a la mano con el conspirador Nabone ¿Vale? Que pasaríamos a estar pegando con ese elusivo 2-2 Y lo mejor de todo es que al subirlo a la mano, gente, robamos una carta por la cara Y cuando volvamos a jugar esta Gota, como tiene armonía, nos volverá a dar ese puntito de mana Además en ronda 2 tenemos también Bailacintas para activar esa danza de las cuchillas y pegar nuevamente Tenemos también Estrado del Emperador para que cada vez que ataquemos con aliados vayamos generando esos soldados de arena Lo cual combina realmente bien gente con la cuchilla O sea, la forma que tiene este mazo de meter presión entre las cuchillas y los soldados de arena Ya vais a ver que es increíble Marcando el ritmo, retiramos un aliado para crear un dúo impecable en la mano Ya sabéis que el dúo impecable es esta carta que por coste 1, fugaz y lento, activamos 2 danzas de las cuchillas Por lo tanto estaríamos pegando directamente con 2 unidades de estas Más las respectivas sombras que generemos si tenemos algo que lo pueda generar Cartas que podemos retirar gente Realmente, realmente es que la inmensa mayoría del mazo Nos podemos subir la Gota y robaríamos una carta que nos va a generar mucho value Nos podríamos subir el Guardián de las Dunas para volver a jugarlo en cualquier momento Y volver a meter ese soldado de las arenas en juego, ¿no? A coste 1 o 2 unidades gente Y nos podríamos subir cualquier carta que tengamos activar ese danza de las cuchillas al jugarlo Para volver a repetir la jugada de meter presión con las cuchillas Llevamos 2 copias de 5 para gente, lo he querido dejar porque lo estuvimos jugando en el directo Y la verdad es que funciona muy bien Cuando pegamos con esas cuchillas podemos pillar por sorpresa a nuestro rival Si intercambiamos una de las cuchillas por otra unidad que tenga una pegada más fuerte O que nos interese para tradear como puede ser una Irelia O sea, creo que es una carta que no estoy viendo que se juegue demasiado, ¿vale? En estas versiones de mazos Y creo que nos puede dar mucho, mucho value Y ese factor sorpresa que además nos viene muy bien Y necesitamos en el mazo Para ronda 3 tenemos 3 copias de Azir Y 3 copias de Irelia Sería la ronda de los campeones Evidentemente nos va a interesar mucho más jugar tan temprano a Azir Para ir metiendo presión E Irelia sería más avanzada la partida Cuando podamos ir generando esas cuchillas atacando junto a soldados de arena Aún así es un campeón muy bueno Sobre todo cuando está mejorado Ya que cuando los aliados atacan Creamos un embate de espada en la mano Gente, este embate de espada nos va a permitir hacer lo mismo que hemos visto con el otro hechizo Intercambiamos Irelia con un aliado Es decir, quitamos una de las cuchillas que hayamos generado con ese danza de cuchillas Y pegaríamos con Irelia Que muchas veces nos va a interesar Porque gracias a su ataque rápido vamos a poder tradear contra cositas del rival Ronda 4 Filo en Flor Gente, al jugar activamos dos danzas de las cuchillas Es un 3-3 Y vamos a ir metiendo mucha presión nuevamente con estas cuchillas Que aunque en principio son 1-1 Cuando tenemos a este Azir mejorado Cada vez que invocamos un aliado obtiene más 1-0 Y también el propio Azir Por lo tanto se va a mejorar muy rápido Y no solo eso, sino que nos va a ir bufando las cuchillas Y no es el único encargado de bufar las cuchillas Ya que lo estoy mencionando Vamos con nuestra ronda 5 Mariscal alentadora Cuando invocamos otro aliado obtiene más 2-0 Esta ronda Es un 4-6 Nos va a venir muy bien para tener algo sólido en la mesa Si os dais cuenta todo es bastante pequeño Pero tenemos un par de muretes entre Mariscal y Azir Y además nos va a inflar ese más 2-0 Solamente durante una ronda A las unidades que realmente solo nos van a durar una ronda Que son las cuchillas y las sombras Que van a ser los encargados de meter tantísima presión Llevamos 3 copias de músicos de combate Gente, una carta que por petición de la gente del chat Incluimos en el mazo cuando lo estuvimos jugando en el directo Y la verdad que hay ciertas partidas contra ciertos mazos Con los cuales le vamos a sacar mucho rendimiento Cada ronda después de que hayas invocado a otros 3 aliados Recargamos el mana de hechizos Y robamos 1, ¿vale? Mana de hechizos que nos va a venir muy bien tenerlo arriba Porque tenemos reactivos para jugar No muchos, pero tenemos reactivos muy tochos Como pueden ser los 2 rechazar Y los 2 vuelta a casa, gente Con el cual retiramos una unidad O un hito aliado para retirar Una unidad o un hito enemigo Realmente nos vamos a subir cualquier cosa O bien de coste pequeño O bien que vayamos a sacar un beneficio nuevamente Al jugarlo a la mano Al mismo tiempo que le subimos algo muy caro al rival O sea, es que esta carta es mushav en el mazo Realmente muy buena Pero volviendo con los músicos, gente Aparte de recargar el mana de hechizos Robamos 1, ¿vale? Así que entre esto y la gota Vamos a tener muy buena fuente de robo para el mazo Y por último Una copia de Zineia El crescendo del acero Una carta que quise dejar en el mazo La he querido incluir como un finisher Realmente no va a ser necesaria En la mayoría de las partidas Pero es un 3-5 con elusión Que si leemos Cuando activamos danza de las cuchillas Atacamos con cuchillas Y ya simplemente al jugarlo Activamos una danza de las cuchillas Es decir Que en el momento en que jugamos esto, gente Sea nuestro turno de ataque O sea, la ronda en la que bloqueamos Este 3-5 con elusión Va a pegar ¿Qué pasa? Que si tenemos mariscal en juego Va a recibir más 2-0, ¿vale? Va a ser un 5-5 Si tenemos azir Va a recibir también más 1-0 Va a ser un 6-5 Si tenemos doble mariscal Pues os podéis hacer la idea Así como la cuchilla que generamos en ataque Así como todas las sombras que generamos Si tenemos azir Y si tenemos elito O sea, que es que está realmente bien Como finisher Para terminar de meter ese daño bestial Ya al final de la Partida Y darle pues una condición de victoria Y un toque diferente al mazo Esto sería todo, gente Sobre la teoría La verdad que Muy contento con este mazo Ya lo estuvimos probando en el directo Como digo Da un resultado muy agresivo Muy destructor Tiene una jugabilidad muy rápida Partidas normalmente muy cortas Y me parece extremadamente fuerte Así que Sin perder más tiempo Vamos a probarlo en unas partidas ¡Go! Bueno, gente Primera partida del día Con este mazo De Irelia El primero de los nuevos campeones Que ha entrado Pichando fuerte en el meta Tenemos adelante una Monofiora Vamos a buscar algún champ Algo bonito Vale Otra gota más Vale, tenemos a Cier Esto podemos guardarlo Para meter más presión Actúa con normalidad No pasa nada Vale, nos robamos la carta Y es otro conspirador Con camino Está buscando a Fiora, ¿eh? Es que realmente Este mazo yo creo que sí Es que es mucho dolor eso, tío Lo que pasa es que sí Que Fiora nos va A tradear de uno en uno Lo voy a tirar Porque este mazo Sin Fiora no hace nada Y si está tirando esto Es que no lo tiene Vale No observes lo que es Sino lo que será Shurima no contempla lo que yo veo Y llévalo contigo Emperador Niel Reyes Camina despacio Ataca rápido Iba a pegar con Azir Pero no Porque seguramente Va a tener Para buffarse esto Vamos pegando Al nexo Hemos retrasado Bastante La salida De Fiora Con ese counter Cada roca Cada cima Susurra mi nombre Eh En principio Tendríamos ya mejorado Madre mía La partida se ha definido En hacer El counter Al tutor de campeón Bueno Ha sido muy breve Ha sido muy breve Vale gente Vamos a darle a otra Como mola Este avatar De Brown Está tochísimo La verdad Wow Leona Yasuo Me encanta Nos puede llegar A reventar Vamos a tratar De meterle Bastante presión No queremos Ahora los músicos No queremos El vuelta a casa E incluso No queremos El marcando el ritmo Nos quedamos con Azir Y necesitamos Ronda 1 Y ronda 2 Tenemos mucho También Vale Pues vamos Vamos a meter esto Simplemente Para bloquear Devoción En la batalla Eh El va a ir tirando Con amanecer Ponte a salvo Ya me ocupo yo Que no te engañen Las colas Vale Un PAE Pero vamos pegando Aquí sin problema Contador de amanecer De momento Se lo podría llegar A travear Pero Nah Shurima Nuestro emperador Ha regresado A ver Con el doble Guardián Ya metemos Cuatro Estaría en ocho Más la que generamos Pegando Nueve No mejoramos Todavía Azir Hay que esperar A la vuelta Vale Creemos un duo Lo que pasa Que el duo Necesito uno más De un anado Osea me gastaría La muerte es como el viento Siempre me acompaña Tiene un yazo A ver Si nos retiramos esto Tenemos un imperio Que construir Que lo puedo jugar A la vuelta Sería mejor Retirarse también El filón flor Tiene nada más Ahora Voy a pegarle Con todo Juntos somos Parte de algo Más grande Juntos Sois los hijos De Shurima Camina despacio Anaca rápido Vamos a pegar Con esto Más la sombra Se nos queda Nueve y diez Lo que me revienta Un poco Sin piedad Para los herejes Quitamos un par De cosas De la mesa Somos algo De daño Al nexo Y esa leona Va Dos Cuatro Wow Vale Tampoco es que Me reviente mucho Es que Me interesa mucho más Meter esto Realmente Así ya se mejora Y ahora mismo Podemos bloquear Ese Yasuo Vale Se nos ha llevado Ese que en principio No me molesta Crearíamos aquí Un duo Con lo que podemos Ya ir metiendo Presión E incluso Retirar un aliado Para sacar Otro duo Y guardamos El filo en flor Para la vuelta Precisión En cada Cuchilla En cada Pulso Nuestro Emperador Os lo ordena Vale Vale Ahí tendríamos Doble duo Con lo que Le vamos a obligar A bloquear Yo creo Wow Perdemos uno De los Duos Ahora sí Que va a bloquear Con el águila Solari Yo creo Que ya Yo creo Que va a dejar Entrar 8 Un sacrificio Glorioso Bueno Que es uno Más Aquí Vuelve A aturdir Lo que no Sabe Que tenemos Para meter Un bloqueador El destino Aguarda Yo ya Afronté Mi destino Ahora Te toca A ti Le meto Un bloqueador Tranquilamente O incluso Que no sé Si me va a poder Aturdir Esto Vamos a meter Solo un bloqueador Vamos a meter Un bloqueador Nada más Jugamos Esto Espera Que no tengamos Ahí Para hacer Nada De switch No tiene Nada Pensé Que iba a tener Un aturdil Más de tener LOL Bueno Nos hemos llevado A esta partida Me sentía Súper Contra las cuerdas Madre mía Que poder Que poder Las cuchillas Malas sombras Danza de arena Poco broken Toma 3 Madre mía Gente Este mazo De verdad Lo siento Un poco Fuerte Oh Mal fight Talilla Me encanta Soy muy fan Y si lleva chip Más todavía No queremos esto No queremos esto Que por cierto Tengo que interactuar Con el mío ¿No? Por éxito Chip ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? No compré en el directo Por petición vuestra Mariscal de mano inicial Y vuelta Casa de mano inicial Bueno ¿Qué te pasa chip? Tienes ahí una hoja Tienes un poco De lechuga en los dientes ¿No? Como te dicen Oye Te has dejado ahí un poco De lechuga entre los dientes Tienes Media hoja entera Vale Pues no sé Si meter esto Para ir bloqueando Yo creo que sí ¿No? A vuelta Podríamos ir Acir Claro Me quedo sin pegada Con acir El problema es que Me han seguido Muy malas cartas No tengo nada De costo bajo Para subirme a la mano Vale ¿Cuál nos da más rabia? Vamos a parar esto Vale Ahí hemos mitigado algo No necesitas seguirme Solo contempla En verdad Lo que me ha roto un poco Ha sido eso Gente Que Vale Que No tengo Grananza De cuchillas Vale Tengo Vale Vale Vamos a zampar Y ahora Y ahora metemos esto Cada roca Cada cima Susurra mi nombre Oh Dios Estoy cieguísimo Vale Tenemos que meter entonces Gotas Yo creo que Yo creo que solo una Sí Esto lo vamos a gastar En una de las sombras Vale 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 Esto Nos daría muchísimo Value Para dentro De un poquito O incluso O incluso ya Incluso ya Las muestras Las muestras de poder Alientan al pueblo Y asustan al enemigo Dos de daño Lo podemos permitir Me lo podemos subir a la mano En caso de extrema necesidad Aunque yo creo que Esto Puede buscar de matárselo No creo No le interesa mucho Ahora ¿No? ¿Sí? Bueno Aún así le sacamos Una pegada interesante Un sacrificio Miserioso Sacamos una pegada Interesante Al nexo Nos va a morir Esto Y supongo Que ahora 11 De 12 Vale Pues ahora es cuando Tenemos que Quitar esto De aquí Y hacemos La mega pegada Pues en verdad Lo siento amigo Los hombres mueren Pero Surima vive Para siempre Dos más de daños Sí Juntos somos parte De algo más grande Juntos Sois los hijos De alto Porque subimos Al cham Vamos a hacer Un open Y luego Tenemos La invocación De Irelia Vale Rechazar que no está Nada mal Tampoco Vamos a ver Cómo nos defiende Esto Vamos a ver Al nexo Pero es que por aquí Entran 10 ya Ya está Tampoco me lo esperaban Gente Menos 6 de vida Es que no me esperaba Es que me parece Demasiado fácil Este mazo No le encuentro No le encuentro Mucho sentido GG Bueno gente Hasta aquí El vídeo de hoy Con este mazo Danza de arena Para nada Broken De verdad Ya lo viste Dice el otro día En el directo Le hemos hecho Un par de cambios Yo creo Para dejarlo Bastante Bastante Mejorado Pero os recomiendo Que le deis Un try De verdad Yo creo Que de los nuevos Es el campeón Que se ha metido De lleno En el meta Y no solo Que podemos ganar Las partidas Contra muchos tipos De mazos Si no es que Las ganamos Muy rápido O sea que De lo mejor Para farmear La de Dicho esto Espero como siempre Que os haya gustado El vídeo Que os haya sido Utilidad Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Cualquier cosa Que queráis añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios A través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y O en mi twitch Yugo Con tres y Barra Baja TV Gente Donde estoy Todos los días Streameando Tenemos avatares Ahora estamos super liados Por ejemplo Con la cruz El beta de Lelion Pero siempre 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 Con gente Super maja Por el chat Así que estáis invitados A pasaros por allí Cuando queráis Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adios